Griselda, que es una vecina del barrio Yapeyú. Hola Griselda, ¿cómo te va? Buen día, María Mercedes y Horacio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están? Muchísimas gracias por comunicarse, bueno, conmigo, ¿no? Y con todos los vecinos, porque en este momento yo estoy representando a todos los vecinos, ¿no es cierto? Sí, verdaderamente María Mercedes es un problema muy, muy grande que estamos teniendo, bueno, en toda la ciudad de Corrientes, pero en el barrio Yapeyú especialmente. Y nosotros nos estamos comunicando con una persona, con otro, con la policía, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos cámara, esto, lo otro. Pero lamentablemente la policía llega después que ocurrieron los siniestros. Y la municipalidad, estamos pidiendo la iluminación, hace, no sé, cuatro, cinco, seis años que venimos pidiendo. Está oscuro el barrio, ¿verdad? Que está oscuro. Totalmente, María Mercedes, totalmente, yo lo invito. Lo invito al señor Duarte, que es el ministro de Seguridad de la provincia. Lo invito al intendente, que vaya y que visite el barrio Yapeyú, que pase a la hora de la fiesta, cómo pasean los motochorros. No se puede salir, cuando uno llega a la casa te arrebatan la cartera, te sacan cualquier cosa, porque son motochorros que vienen y te arrebatan y se van. Y bueno, lo que ocurrió hace fin de semana, que desvalizaron una casa, pero no se puede dejar nada, María Mercedes, nada. No puede dejar una manguera, no puede dejar nada en el patio. Son casas que tienen mucho espacio verde, ¿me entendés? Estamos encerrados, estamos bajo reza, porque si no nos roban cualquier cosa, lo que sea. Se trataron de, me dijiste, la policía llega y llega tarde. Contame un poquitito, ustedes llaman y la policía llega después que se suscitó el robo, ¿cómo es el tema este? Claro, y muy sencillo, mira, la policía como el secretario de Seguridad están en el grupo nuestro de WhatsApp, o sea que todas estas quejas... ¿Quién es el secretario de Seguridad? Mira, hay un señor Martínez que vino, que eso es lo que más nos duele a nosotros, ¿me entendés? Porque nos toman el pelo, y porque vinieron a la plaza Primera Junta, que es la plaza del barrio que vos recién no te salía el nombre, que está por la calle el gobernador Martínez, y Colombia, entre Colombia y México, bueno, vinieron fotos, esto, lo otro, todo cuento, María Mercedes. Ahora el ministro de Seguridad dijo que nos espera en su despacho, pero antes que él venga y que nosotros vayamos a su despacho, lo que nosotros queremos es que él venga, si hay siete, ocho, nueve, diez de la noche, y que vea que es tierra de nadie, María Mercedes. Eso es lo que quiere, que ellos se muevan de su escritorio, para eso les pagamos los impuestos, ¿me entendés lo que te digo? Pero resulta de que no, nos invitan a que vayamos. Fíjate, estoy pidiendo, estoy pidiendo a un señor Maximiliano de la municipalidad, que es el secretario del señor Tazano, estoy pidiendo una audiencia, ¿me entendés lo que te digo? ¿Por qué? Porque no tenemos iluminación, no podemos, no nos dan audiencia en la municipalidad, no nos representa a nadie, María Mercedes, nadie nos representa. Es doloroso, pero es así. Los pozos en el barrio, por la calle Gobernador Martínez, entre Playa Miramar y Coco Marola, y Coco Marola, hay un pozo tras otro, ¿me entendés lo que te digo? Y la municipalidad no lo arregla, Mercedes, no lo arregla, ya no sabemos cómo hacer. Las luces no la colocan. Cada vez que hablo, sí está en el programa, pero por lo menos que arreglen los focos que ya tenemos, ¿me entendés? Pero resulta que hay una oscuridad terrible, una oscuridad terrible que no se puede circular. La verdad que es preocupante. Yo pasé hace unas semanas atrás por el barrio, y la verdad que es preocupante la oscuridad. Esa plaza es preciosa, una plaza muy linda que tienen, y la verdad que oscura, una boca de lobo, sinceramente. Bueno, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, les dijo que vayan a su despacho. ¿Eso fueron? No. Y bueno, ayer, eso fue ayer, y yo le dije, o sea, yo no, todo el barrio dijimos, no, que venga él a ver la inseguridad. ¿Qué vamos a hacer a su despacho? ¿Para qué? Para que nos saquen fotos, y que saquen la radio, y todo, y sabrá en los diarios, y todo lo demás, en los portales que nos fuimos a visitar. No, él tiene que venir. Tiene que venir al barrio a mirar la inseguridad. No nosotros ir a su despacho. Así es. ¿Me entendés lo que te digo? Él tiene que venir. Porque son funcionarios públicos. Así es. Gente que el pueblo le votó. Así es. No mismo que el intendente. No, no, pibe. Yo entendés lo que te digo? Ellos tienen que venir. Ellos tienen que venir a mirar. No nosotros ir a su despacho. ¿Qué vamos a ir a contar? ¿Lo que todos sabemos? No. No, 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 no. No, no. Ellos son los que tienen que venir a mirar lo que está pasando. No nosotros ir a su despacho. ¿Quiénes son ellos? Pero si nosotros le hemos... O sea, el pueblo le votó y están en ese lugar y le estamos pagando los sueldos nosotros. Sí. Que vengan a mirar la inseguridad. Y después lo otro. Mándanle una semana a los patrulleros, esto, lo otro, y se termina la historia. Sí, sí. Lo más factible que es lo que pase ahora, ¿no? Que sin haber una planificación de qué se va a hacer con respecto al tema de la inseguridad, se manden unos días a la policía y nada más. ¿Qué le querías preguntar a Griselda Horacio? ¿El secretario de Seguridad es Oscar Martínez? Sí, Oscar Martínez. Oscar Martínez es el secretario de Seguridad y vive en el barrio Yapeyú. Pero claro, él tiene seguridad en su casa. Él tiene un policía, tiene seguridad que lo cuidan. A él lo cuidan. ¿Cómo que Oscar... Perdón, perdón. ¿Cómo que Oscar tiene seguridad en su casa? La policía no está para cuidar a Oscar Martínez, está para cuidar a todos los vecinos. Y bueno, y bueno, y bueno, pero a él como es parte de la seguridad, lo llevan, lo traen, lo controlan, lo cuidan. En su casa no entran los ladrones, por supuesto, ni tampoco los arrebatadores, ¿me entendés? Están los arrebatadores de cartera, celular y todo lo que te puedan sacar a la hora de la fiesta. Doce y media, una, dos, tres de la tarde, vos no podés andar por el barrio con una cartera, no te podés bajar de tu casa porque vienen y te arrebatan como sea. Es tierra de nadie, María Mercedes. Es tierra de nadie. A ver, dicen, esto no es una novedad. Esto no es una novedad. Hablen con el comisario de la policía Quinta. A eso te iba a preguntar, ¿qué jurisdicción es la del Yapeyú? Quinta. La comisaría Quinta. La comisaría Quinta. Hablen con el comisario. Pregúntenle cuánto hace que venimos pidiendo. ¿Cuánto hace que venimos pidiendo? Yo te pregunto a vos, Griselda, ¿hace cuánto que vienen pidiendo seguridad y los hechos delictivos del barrio Yapeyú? ¿Cuánto tiempo hacen? Hace diez años, diez años que tenemos cada vez más problemas, María Mercedes. Hace diez años aparte, yo vivo hace treinta y cinco años en el barrio Yapeyú. Sí, claro. Y bueno, antes podíamos sentarnos en la vereda, conversar con los vecinos. Hoy te vas a conversar en la vereda con una vecina y tenés que esconder todo lo que tenés. Si tenés el celular en la mano o cartera, tenés que dejarla y tenés que ir con los puestos. ¿Por qué? Porque estás conversando en la vereda con una vecina y pasa un motochorro y te arrebatan la cartera, el celular, lo que pueda. Esa es la realidad del barrio Yapeyú. Y que me desmienta el comisario de la Comisaría Quinta porque él está en el grupo de WhatsApp y sabe positivamente que es la verdad lo que estoy diciendo. Que me desmienta el comisario de la Comisaría Quinta porque ahí, en el grupo de WhatsApp que tenemos, nosotros informamos todos los problemas que hay. ¿Me entendés? En el grupo de WhatsApp. O sea que el comisario de la Comisaría Quinta está sabiendo perfectamente. ¿Me entendés? El ministro. Todos están sabiendo. Todos están sabiendo lo que está ocurriendo. Entonces, no, no es novedad. No es una novedad. Vos decías Horacio... A ver, espera, aguantame antes de... Esperá, Griselda, aguantá un minuto antes de cambiarme al otro tema. No te olvides. ¿Qué decís? Que un familiar de... Es curioso que viviendo en el Secretario de Seguridad, como nos relata esta vecina, viene ahí un familiar de Martínez viviendo en el lugar. En el barrio. En el barrio. Bueno, pero indiscutiblemente no se está encontrando el agujero al mar. ¿Y cuál era el otro tema, Griselda? No, y bueno, y esto, esto que te estoy diciendo, o sea, ellos saben positivamente lo que está pasando. Y después el otro tema, por ahí mandan a las motos que recorran o a algún policía, por así decirte, y es el celular. O sea, estacionan una moto, generalmente estacionan en Plaza Miramar y Gobernador Martínez, en la parte de la curva. ¿Me entendés? Y se ponen los policías con el celular. ¿Me entendés? O sea, que mientras que miran el celular los policías, los choros dan vueltas sin ningún problema. Ese es el otro punto también. ¿Me entendés? Celulares no en manos de la policía. Es decir, los celulares no deberían tener la policía en la mano. Y no, 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 pero bueno, ese es un tema que eso también lo tendrán que ver las personas indicadas. Los superiores. ¿Qué van a hacer de aquí en más, Griselda, con respecto al tema de la inseguridad en el Yapeyú? ¿Están pensando hacer algo? ¿Vos hablabas de que estaban por cortar una calle? Claro, la producción nos decía que... Sí, ahora en este momento están cortando una calle que yo justamente me estoy yendo a la manifestación en este momento, María Mercedes. Sí, ¿dónde están cortando? Bueno, yo creo que ya hicimos todo lo que teníamos que decir. Claro. Ya todo corriente, está enterado y me imagino que las autoridades también. Bien. Desde el gobernador hasta, no sé, hasta el vecino que está en su casa, que hay idea. Claro. Muchas gracias, Griselda, por este contacto. Estamos enteras de disposición. Gracias a vos, María Mercedes, por preocuparte por nosotros. Un besito. Hasta luego. Un beso. Ahí está Griselda, vecina del barrio de Api. Yo quiero contarles que no la conozco, Griselda. Por lo menos no la tengo visualizada. Es una vecina. Esto es un altísima en la preocupación. Pero acá cae de vuelta la seguridad y los privilegios. ¿Por qué Oscar Martínez tiene un policía en la puerta de su casa? No. Cuando el policía podrá cuidarlo a Martínez, pero tendrá que transitar por toda la cuadra. Y no cuidarlo solo, Oscar Martínez. Tienes que cuidar a todos los vecinos. Ahora, ¿saben lo que me dice acá, Graciela? A la imagen de que tenga guardia, lo que tenemos que reparar es en la función del señor Oscar Martínez, secretario de Seguridad. Ocuparse no solamente del barrio, sino de, qué sé yo, de la seguridad de los vecinos. Claro, pero tiene un cargo que dice nada más ni nada menos seguridad. Mira, escuchame una cosa. Antes de llegar al ministro de justicia, uno no tiene, digamos, no es la intención de uno defender al ministro. Pero hace falta que un ministro se apersone en el lugar. ¿Qué pasa con todos los funcionarios que están debajo? Que están debajo. ¿Qué pasa con todos los funcionarios que están debajo? ¿Qué pasa con todos los funcionarios que están debajo? Gracias por ver el video